Yo no era gran defensor de las comisiones de investigación, más que nada porque muchas comisiones no han servido para nada y básicamente es buscar la foto e intentar que el resultado de la comisión sea el que uno preveía antes de empezar la comisión porque ya tiene prácticamente redactado el reporte que quiere sacar y que quiere llevar a votación de una comisión. Sin embargo, en este caso concreto, yendo al término que ha utilizado Luis sobre la parte cutre, me parece importante que dentro del Congreso los diputados, los diputados empiecen a tener voz. Lo que hemos visto es que los diputados actualmente no pintan absolutamente nada porque todo se pacta en los despachos entre los líderes de los partidos políticos y no hay un debate, o sea, tienen que llevar allí, pues si hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues van a votar lo que le diga el señor Fejo, lo que le diga el señor Sánchez y los diputados no pintan nada. Los diputados van a las comisiones a votar lo que les dicen desde Génova o desde Ferraz. Con lo cual, el diputado en sí, ¿a qué se va a dedicar? Esta es la imagen que queremos dar de nuestros diputados, que se van a esa parte que hemos llamado la parte cutre. A mí me parece importante limpiar el nombre de la institución. Es decir, si algo hace el populismo esquemáticamente es atacar a las instituciones, y aquí hay una institución clara, que es el Poder Legislativo, que es el Congreso de los Diputados, que está siendo continuamente atacados, atacados por los partidos políticos, por los diputados sin personalidad, sin esa conciencia política que he mencionado anteriormente, que votan únicamente lo que les diga el jefe para volver a salir en las listas. Diputados ineptos porque, claro, aquí nadie revisa el perfil de las personas. Aquí, hoy te voto sobre abolir la prostitución y mañana me voy al prostíbulo de turno. Señores, eso en política debería ser penalizado porque es, sinceramente, la Cámara que nos representa a todos. Entonces, yo creo que el PSOE está siendo víctima de su propia política moralizante, esa política que nos dice a todos lo que tenemos que hacer. Pues bien, ellos han votado abolir la prostitución y, sin embargo, han salido una serie de nombres, que parece ser que hay fotos y todos que saldrán en los próximos días, de personas que acto seguido, después de votar, también se van al prostíbulo de al lado. A mí me parece preocupante esa parte cutre. Me parece preocupante todo hecho de corrupción, que es una lacra de la política que tenemos que erradicar, pero es el desprestigio de la institución y de la política hasta tal punto que los que nos gusta la política, los que hemos estado en política, los que hemos defendido ideas políticas y hemos dedicado tiempo a pelear nuestras ideas, cuando vemos este tipo de espectáculos, pues nos preocupa la imagen que da la política al resto de la sociedad. A día de hoy, 350 diputados en el Congreso de los Diputados, que, sinceramente, con tener uno por partido sería suficiente porque no tienen esa conciencia. Esos pesos pesados, esos varones que al final defendían sus ideales y no estaban ahí para pulsar un botón según lo que les diga el jefe y que eran capaces de dimitir y entregar el acta si no estaban convencidos de lo que estaban votando y que peleaban sus ideas dentro de los partidos, cada vez quedan menos. Y eso es lo que es preocupante, que la gente no tenga esa vocación política y tenga la vocación de estar agarrado al sillón, al sueldo de diputado, porque sabe votar muy bien lo que le dicen desde arriba sin rechistar. Entonces, ese es el problema, que tienen un montón de diputados en el Partido Socialista que hacen lo que diga Sánchez, ya no tienen ni siquiera pensamiento político. Ah, que pacta con Bildu, perfecto, hay que explicar que Bildu ya es un partido blanqueado. Que pacta con los independentistas, perfecto. Es que Sánchez es la mejor solución contra el independentismo. O sea, es que lo tragan todo, tragan todo. Entonces, como ya no hay ni voces discordantes en el Partido Socialista, como los diputados son meros monigotes, pues al final te encuentras que los monigotes te salen ranas porque como no tienen nada que hacer, pues se van de cena, se van de festorros y acaban el prostíbulo de al lado. Entonces, eso es lo que hay que ver y hay que depurar responsabilidades y sobre todo, esta comisión de investigación, igual sí tiene sentido para que los diputados laven el nombre de la institución. Que eso es lo más importante, salvar la institución y que el ciudadano vea que tiene un fin esa institución y sirve para algo. Y se retrate.